Música Muy buenas chavales, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro tutorial del farming En este tutorial os voy a explicar que tendríamos que hacer para que las vacas den productividad 100% Será el tutorial completo de las vacas Lo primero que tendríamos que hacer sería alimentarlas Para alimentarlas tendríamos que conseguir hacer ensilaje Para hacer el ensilaje tendríamos que hacerlo con hierba Y la hierba se alimenta con el tiempo Tendríamos que taparla Y al tapar la hierba saldría esto Como veis está más negra Como este proceso tarda un par de días Lo que he hecho ha sido hacerlo Ya está el ensilaje hecho Y ahora os voy a enseñar en la planta de biogás Cómo habría que hacer el ensilaje Aquí tenemos el remolque lleno de hierba Que la hemos cortado en el campo Para que no sepa cómo hacerlo Tienen los vídeos en el canal Y una vez cortada la hierba iríamos a nuestra granja de las vacas Y los echaríamos donde está el ensilaje ahora, ¿vale? Pero como está lleno no lo voy a echar allí Lo echaríamos allí, ¿vale? Echaríamos dos o tres remolques por lo menos Para que nos deje taparlo Si no, no nos lo va a dejar Y como veis ahí arriba a la izquierda Ponen el nivel de llenado Lo que está lleno todo el silo Como es muy grande porque es el biogás Aquí cabe mucho En nuestra granja cabe menos Y luego pone abajo Compactado Significa lo compactado que está Esto se hace pasando por encima con el tractor ¿Lo veis? Vamos a dar la vuelta Y hay que dejarlo al 100% Ahí lo veis que está al 100% Ahora cuando está al 100% Y si hubiera más cantidad Porque esto es muy grande, la biogás Nos pondría un botón arriba a la izquierda Que pondría tapar Una vez tapado Lo tendríamos que dejar un par de días Y una vez dejado un par de días Saldría así Ya saldría destapado Y estaría así Ya tendríamos el ensilaje hecho Ya podríamos alimentarlo Para alimentar las vacas También nos haría falta las balas O alpacas Ahí va Para hacerlas Para alimentarlas Aquí tenemos las alpacas Tenéis los vídeos tutoriales también En el canal Y ahí tendréis como se hacen Aquí tengo las de heno Y las de paja Las dos Vamos a ir a por el tractor Y voy a enseñaros como Como cargarla Lo primero va a ver Vamos a coger este tractor Y vamos a coger la máquina Para alimentarlas Y ahora os explico Cuál es para comprarla Es esta máquina de aquí Estamos ahora mismo alimentándola Este proceso es solo para alimentarla Luego explicaré Para el purín Y demás cosas Ahora de momento La estamos alimentando solo Vale, la cargamos Y voy a explicar cuál es Es aquí Tecnología de alimentación Y compramos la segunda También podríamos comprar la última Pero vale mucho más Que es ya con el tractor incluido Vale, compramos la segunda Que es esta de aquí Y vamos a dejarla cerca de allí Del ensilaje Ya que tenemos que cargarlo aquí El ensilaje Y ahora os voy a explicar La receta secreta Para hacer el mejor El mejor alimento Para las vacas Ya que tiene que estar al 100% Tiene que estar La mezcla perfecta Tanto de ensilaje Como de heno Como de paja Vamos a empezar A llenarlo de ensilaje Cargaremos tres palas Vale, yo he hecho las pruebas ayer Y me salen que con tres palas Para este remolque Si fuera más grande Había que variar la cantidad Pero para este remolque Con tres palas Es suficiente Vamos a echarla Ahí tenemos una Vamos a ir a por la segunda Vamos a ir a la segunda Y ahora vamos a ir a por la tercera Pero hasta ahora vamos a echarla así Así somos capaces Así lo único Que no se ve bien La distancia de la pala Y para acertar ahí En el cacharro Va a ser más difícil Pero bueno Creo que lo podremos conseguir Vamos a bajar más la pala Vamos a echarla ahí Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Que se empina No fastidies, loco No pasa nada Podemos salir Ya está, apañado Ah, pero se nos ha caído Por el camino Hay que echarle más Madre mía Que casi volcamos el tractor No le he puesto el peso Porque como vi tanto Trasteando con los remolques Para todos lados Tenemos que ir con la pala bajada Para que no haga contrapeso Y ahora aquí levantarla Encima estamos con esta abajo Pues ya para qué queremos más Vale Vamos a echarla aquí Y ya tendríamos con esta La tercera pala Una vez que ya tenemos Las tres palas de Tensilaje Hay que echarle Tanto la paja Como el heno Vamos a ir a por el heno primero Y así os explico ahora Que hace falta Tenemos esta pala Que ahora diré Donde tenemos que comprarla Para que no lo sepa Y luego nos hace falta Esto La cargadora de balas Así la dejo bien Para cogerla Vale, ahí está Y esta sería la cargadora De alpacas redondas Ahí va Casi volcamos otra vez Vamos a ver Voy a explicaros Cual tendríamos que comprar Venimos aquí A cargadoras frontales Compraríamos esta La horquilla Y esta la manipuladora De alpacas Para manipularlas Vale Y luego aquí La pala Para cargar el ensilaje Y el estiércol Una vez que tenemos ya Comprada la esta La cogerla de palas De alpacas Vamos a hacer la fórmula Tendríamos que echar ¿Vale? Dos De heno De estas tendríamos que echar Dos Yo ya he estado Haciendo pruebas Y es lo que me sale ¿Vale? La fórmula Vamos a traer el tractor Aquí para acá Lo tenemos allí Aquí lo tenemos Tanto más cerca Y no tenemos que estar Trastando con aquella máquina Tanto Vamos a venir Vamos a dejarlo aquí Ahí Perfecto Ahora vamos a meterlo dentro Estar de heno Como podéis ver Es verde Para que no sepa Cómo se hacen Tenéis los vídeos En el canal Tanto de cómo hacer esta Como de hacer la La de paja Ya que tenemos una Vamos a echar otra Vamos a echar esta Es muy importante Hacer la receta bien ¿Vale? Si no hacemos la receta bien Las vacas no dan productividad 100% O no darán leche O no darán estiércol O algo no darán Vamos a ver cómo va Lo venimos Lo montamos en el tractor Y arriba Veis a la izquierda Cómo está todo en azul Siempre tiene que estar Todo entre las dos rayas ¿Vale? El heno lo tenemos Entre las dos rayas Y el ensilaje también Ahora hay que hacer La paja Vamos a coger otra vez La máquina La cargadora frontal Y vamos a coger La paja Vamos a cargar esta Para que rompemos el montón Ahí está Y vamos a cargarla Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Cómo va la fórmula Dejamos el tractor aquí Como podéis ver Tenemos todo en azul Ya estaría la receta Perfecta Para alimentar las vacas Ahora vamos a alimentarlas Venimos con nuestra máquina Por aquí Y vamos a los comederos Vale Daríamos a descargar Ahí sé qué botón es Ahí está Y como veis Ya está echándoles de comer A las vacas Como veis Aquí va Ahora a aumentar Andes pone Comedero de ración mezcla Pone 16.422 Vamos a ver Si eso aumenta Si no estaría bien la mezcla No aumentaría esa Aumentaría las otras Vale Vamos a probar A ver Si ha aumentado Como veis Ha aumentado La ración de mezcla Lo hemos hecho bien Vamos a echarle Vamos a llenarlas a tope A vaciar todo el remolque Vale Ya tenemos el comedor al máximo Aquí fuera hay otro Vamos a echarlo Vale Se llenan los dos Pues ya tendríamos Llenos los comedores de ensilaje Pero no solo basta con el ensilaje Hay que echarle más Tendríamos que echarle Heno fresco Tendríamos que echarle Heno fresco Que el heno fresco Se cogería con Tendríamos que echarle de esto Lo mismo que le echamos A las ovejas Hierba Le echaríamos con esto Le vaciaríamos un remolque Y ya tendrían Toda la comida perfecta Las vacas Tendríamos Al 100% Ya tendríamos La ración de mezcla El comedor de ensilaje Ya que tendríamos que echarle solo el ensilaje Y el comedor de hierba Tendríamos ya La ración Y ahora habría que echarle la paja Que la paja es para que produzcan estiércol ¿Vale? ¿Cómo tendríamos que echarle la paja? Pues muy fácil Ya que como tenemos las alpacas Pues me tuve que comprar otra máquina Vamos a probarla Y ahora os explico que máquina es Venimos a ver donde tengo la máquina Aquí Está un poco escondida Vale Esta es una destructora de palas De alpacas Venimos aquí A tecnología de empacado Y esta A ver no A ver donde está A ver donde estaba Tantas máquinas hay Tecnología de alimentación Esta La primera Vale La compramos la primera Que destruiría las alpacas Vendríamos con nuestra Con nuestra máquina Vamos a dejarla aquí Mita el camino bien Para que La podamos meter Y abriríamos la compuerta Ahí está Y vamos a A la cargadora Afrontar otra vez Y vamos a Cargar las alpacas Venimos por aquí Esta máquina Es verdad que a veces le cuesta Ya veréis Esperemos a ver si a la primera Lo conseguimos Porque ayer Estuve haciendo un montón De pruebas Y la mitad A veces fallaba Hay que dejarla Muy bien colocada Así que vamos a Colocarlo bien A ver si lo conseguimos Yo creo que sí Creo que está perfecto Vamos a ver Si no nos lo escupe Cerramos la compuerta Y vamos a A ponerse a las alpacas Esto sirve para ponerlo En el suelo Para que luego produzcan El estiércol Vamos a alimentarlas No la cogí O sí Sí la cogí ahora Y ahora veréis Que tritura La alpaca Vale Ya le eché yo ayer Por lo que ya está Trituré por lo menos Dos Dos y pico Hay que echarles Ya tendríamos también Ya el suelo lleno Por lo que las vacas Ya producirían Todo Estiércol Purín Y leche Vamos a verlo aquí Las estadísticas Ahí lo tenéis Ya producen Purín Producen estiércol Y producen leche La leche se vende sola ¿Vale? Si no tenéis ningún Mos ni nada Había un tractor Todos los días Y se la lleva Y nos da el dinerito Por lo menos En el farming 2013 Supongo que aquí Será lo mismo He visto mos por ahí Pero no he instalado ninguno Vamos a ver Que tendríamos que hacer Con el purín Vamos a montar En el tractor Vamos a coger este Para el purín Nos haría falta Una cuba Vamos a ver Que no se nos enganche eso Vale Nos haría falta Esta cuba de aquí Os explico Donde tendríamos que comprarla Vale Cubas de purín Yo he comprado la primera Que es la más pequeña Pero bueno Luego podríamos comprar Variedad Cogemos la cuba Tendríamos que venir Para cargarla Y quitar el purín A las vacas Tendríamos que venir aquí Al cacharrito este Que se ve aquí Vendríamos aquí Y pone rellenar Cubas de purín Le daríamos al botón Y como veis Se está llenando Y el nivel de purín De las vacas Bajaría Hay 132 Y como veis Ahora no tiene que haber nada Ahí está Purín 0 Ya tendríamos esto Y con esto ¿Qué podríamos hacer? Diréis Con esto podemos Fertilizar nuestros campos Para que produzcan mucho más Vendríamos al campo Imaginaos que esto es un campo de trigo O lo que sea Y Le daríamos para que ¿Veis? Ahí veis Que estamos echando Todos los meados De De las vacas Crecerán las cosas muy rápido No sé luego cómo sabrán Pero crecer Crecerán rápido Y una vez que ya tenemos También el El purín Voy a explicar Lo que tendríamos que hacer Con el Con el estierkov Duro Con la mierda Bien Bien gorda De las vacas Así que vamos a venir A Al tractor Cogemos otra vez La cargadora frontal Vamos a cambiar Otra vez El artilugio La pero Y vamos a poner La pala A ver si podemos Cogerla Vale Perfecto Y el estierco duro Estaría aquí Aquí lo tendríamos Tendríamos con nuestra pala Y como veis lo cargamos Ahí veis que sale la señal De una mierda Ahí abajo a la derecha Y tendríamos que echarlo En un remolque Vale Que yo no lo tengo Pero sería este Esparciador de estiércol Compraríamos un remolque Y haríamos lo mismo Que con el purín Iríamos al campo Y lo fertilizaríamos Y con esto Produciría los campos Mucho más Yo voy a vaciarlo aquí Porque no voy a ir Con él a ningún lado Ahí está Vamos a dejarlo ahí Todo vaciado Y luego La leche Ya Si luego me entero De alguna novedad Lo diré Pero yo creo que La leche Se vende sola Si no tiene ningún mod Y si no Pues tendríamos que venir Comprar una cuba A ver Donde están las cubas Están aquí En varios Si tiene que estar En varios Pero no creo ¿Vale? Porque no está Bien especificado Pone los dispositivos Los depósitos Para transportar líquidos Pero no sé No lo veo yo Muy lógico No creo que Yo creo que cada día O cada semana O cada mes Vendrá un camión Y se llevará la leche Así que voy a recordaros Los pasos Lo primero que tendríamos que hacer Sería hacer el estiércol El estiércol Diga el ensilaje Que sería echando La hierba En nuestra granja En el silo este De nuestra granja Y pasando por encima De ella Para apisonarla Y cuando tengamos Mucha cantidad Podríamos cerrar esto Con una lona por encima Y dejar un par de días Cuando después De un par de días Esto se volvería A abrir el solo Tendríamos el ensilaje Como veis Aquí Que sería el heno Pero mucho más negro Que sería el ensilaje De las vacas Una vez que ya le hemos echado En silaje Ya tendríamos que echarle Ya de comer Tanto hierba Hierba normal Que tendríamos que cogerla Con el remolque de antes Con este de aquí Echársela como le echamos A las ovejas Y también tendríamos Que echarle Solo ¿Cómo se llama esto? El El ensilaje solo Una vez que ya le hemos echado Todo eso Tendríamos que echarle La mezcla Que lo haríamos Con esa máquina Que hemos hecho En el vídeo de ahora Y luego ya tendríamos Que echarle En el suelo La paja Y luego ya sería Coger el purín Y la caca de la vaca Y yo creo que con esto Ya está todo explicado Espero que no se me haya olvidado Nada Y nada chavales Espero que os haya gustado El tutorial Supongo que sí Porque este juego La verdad que Que te engancha Y como siempre Si os ha gustado Dale like Suscribiros Y comentarlo Hasta luego